Desde una perspectiva de derechos, asumimos el compromiso de garantizar la inclusión a través del trabajo y la educación. Como parte de este desafío, el Gobierno Nacional, junto a la Universidad Nacional de Quilmes, impulsa la diplomatura en operador socioeducativo en economía social y solidaria. Una propuesta que busca acompañar a los protagonistas del territorio en la tarea de organizar otras formas de trabajo desde la economía social y solidaria. Nosotros acá estamos siendo parte de un proceso como el programa Argentina Trabaja, también es parte de un proceso de que muchas familias vuelvan al trabajo. Orientadora, bueno, es un poco lo que es la militancia. O sea, estar con el compañero, crear el grupo, compartir un mate con los compañeros y también construir, porque sabemos positivamente que a lo mejor tiene un término Argentina Trabaja o el programa. ¿Qué hacemos después? Entonces, los proyectos de vida de los compañeros. Con esta iniciativa, casi mil cooperativistas del conurbano bonaerense tienen la oportunidad de volver a estudiar. La mayoría no se imaginaba ingresando a una universidad que ahora está de cara al pueblo. Hoy, ese sueño se hace posible. La noche estaba estudiando y mi hijo me dice, ¿te preparo café, papá? Y hay vecinos que no lo pueden creer. Cuando yo les cuento, digo, mirá, mañana voy a la facultad. La facultad sí, mirá, por esto y por esto, porque me dieron la oportunidad de volver. Ah, mirá, vos qué bien. Y bueno, uno se siente joven, se emociona. Quería que mis hijos vean el día mañana, por ejemplo, no sé, esto de estar estudiando y que el año que viene mi hija va a ir a ver que yo recibo un diploma. Está bárbaro para mí. La transformación se da en todos los órdenes de la vida y no en las cuatro horas que voy a trabajar. El vincularme con los cooperativistas, el vincularme con sus familias, con sus compañeros, es una cosa de todos los días, de sábados, de domingos y no algo compactado. La diplomatura busca fortalecer a las cooperativas y la organización en el territorio. Planificar el trabajo, resolver conflictos y tomar decisiones, se aprende con la práctica y también con la reflexión. La diplomatura se trata un poco de meterse un poquito más adentro de lo que es esto de la Argentina Trabaja y de organizar. Y a mí me enriquece como militante, como persona. La experiencia, aparte de estar acá, es increíble. Yo lo valoro mucho. La fuerza, el compromiso y el trabajo comunitario que llevan adelante hombres y mujeres son fundamentales para transformar la realidad. La Argentina Trabaja te arma un abanico de oportunidades, de posibilidades de crecer y de extender la mano y de poder ayudar al otro, que creo que eso está bárbaro. Elegimos la lucha y creo que estoy en la lucha, estoy dentro de la universidad justamente para seguir luchando y para tener la teoría de la lucha, porque la práctica la tengo. Sumar manos, esfuerzos y saberes habla de un Estado que elige construir conocimiento y diseñar políticas públicas a partir de las realidades de cada comunidad. Una relación de ida y vuelta, con un horizonte común, ser verdaderos protagonistas en la construcción de un país más justo e inclusivo.